Bueno, estamos aquí con Fernando Cabello y Alberto Molpeceres, conocido ya en el mundo startup, que son los cofundadores de DeVengo. Chicos, ¿qué tal andáis? Muy bien, muy bien. Aquí deseando pasar un buen rato contigo. Estupendamente. Honraos de que nos hayas invitado a participar en tu podcast, Corti. Honraos yo de teneros por aquí, que sois dos cracks. Entonces, hoy quería, por un lado, que hablemos de DeVengo y luego también un poco vuestra historia, porque los dos habéis hecho un éxito de vuestras anteriores compañías y luego os habéis unido para montar DeVengo. Entonces, quería contar los dos lados de la historia. Pero para poner en contexto, primero, a ver quién de los dos se anima a hacer un pitch de DeVengo para que la gente ubique qué es esto. Dale, Fernando, que estamos acostumbrados. DeVengo es la revolución en la forma de cobrar tu salario. DeVengo es salario a tiempo real. DeVengo es la posibilidad de llevar 10 días trabajados y poder acceder a la liquidez del trabajo de esos 10 días. ¿Acaso no has bajado a la mina? ¿Acaso no has picado piedra? ¿Acaso no has sudado como un cabrón? ¿Alguien puede discutir que ese dinero es tuyo? ¿Por qué no puedes acceder a ese dinero de manera instantánea? DeVengo, básicamente, lo que quiere cambiar es el desacampasamiento que hay entre el esfuerzo incurrido y el momento del cobro. Y, al final, una manera de verlo sería, si yo trabajo hoy, ¿por qué el dinero no está en mi cuenta bancaria hoy? Muy bien, como se nota que es el CEO, Molpe, que bien lo vende. No, 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 está muy bien. Yo siempre, además, me lío mucho. Empiezo con una parte mucho más social y así. Y a veces se me va un poco por las ramas la cosa. Venga, voy a hacer ahora una pregunta, Molpe, de parte de Gonzalo Valverde, que te pregunta, ¿qué tal la semana? Pues una semana dura, muchas reuniones y mucho vídeo. Pero, bueno, ya se la recordaré a Gonzalo, no te preocupes. Venga, pues ya nos quedamos contigo, Molpe. Como os decía, quería que repasáramos la historia de vuestros exis, que son dos exis distintos, pero que cada uno seguro que tiene aprendizajes. Es un tema que se trata relativamente poco. Cuéntanos, ¿cómo fue el éxito de Besepa? Pues a ver, nosotros, Gonzalo Valverde, el de la semana, y yo montamos Besepa en el 2014, ¿vale? Y lo vendimos en el 2018. La verdad es que fue una historia en la que nos pasó de todo, ¿no? Y, bueno, de todo, de todo, de todo, ¿no? Desde firmar acuerdos con bancos un par de meses antes de que fuesen a la quiebra y fuesen rescatados por otros bancos, como el Banco Popular, el entrar en un modelo B2B, en algo tan duro como son los cobros, ¿no? El conseguir eso. Pero la verdad es que sí que hubo un momento en el que, bueno, pues empezamos a tener algunos clientes que tenía sentido, o sea, bien, pero sí que también tuvimos un, aparte de ese tipo de cosas, un tema de salud en concreto de Fernando. Uy, de Fernando, perdón, de Gonzalo. Les voy mezclando todavía de mi vida a Fernando y a Gonzalo. Y entonces hubo un momento en el que decidimos que no podíamos seguir. Ya es más o menos conocido. Gonzalo estuvo bastantes meses en el hospital. Y en ese proceso, pues básicamente empezamos a ver un poco distintas alternativas. Seguíamos y seguimos pensando. De hecho, hoy todavía he tenido una conversación con el equipo que ahora gestiona BESEPA. Empezamos a buscar alternativas y dentro de ellas una que tenía sentido, pues era una empresa gallega que se llama Encendra, ¿vale? Que su producto es Docuten y que tenía sentido dentro de su oferta de productos el ampliar esta parte, ¿no? Ellos al final trabajaban mucho con documento digital, mucho con facturas y según qué empresas está muy ligado eso que es la factura, el cobro, ¿no? Y encontramos ahí que tenía sentido, como ya nos conocíamos. De hecho, ellos eran clientes nuestros y nosotros éramos clientes de ellos, ¿no? Fue una cosa bastante fácil y, bueno, dentro de todas las opciones nos parecía que era la que más sentido tenía para el desarrollo y el mantenimiento de la empresa. Y prueba de ellos que, bueno, pues ya va a hacer para dos años y ahí siguen y siguen bien y saludables. Vale. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta más concreta o solo un general por poner. No, ahora te pregunto un poquito. Lo primero, con lo que has dicho, ¿Gonzalo ya anda mejor? Porque sí que tuvo eso en su día, pero espero que ande mejor. Sí, sí. Tiene, de hecho, bueno, en los últimos meses parece que por fin están empacotando con la tecla y, de hecho, bueno, hoy ha salido el segundo de más que startups en el tercero. Bien, bien. Pues nada, estaremos pendientes para escucharlo y mucho ánimo para ahí. ¿El éxito? ¿Se pueden decir cantidades? ¿Se puede decir cómo fue el acuerdo o en qué quedaste? Bueno, no sé, no lo han publicado ellos, así que tampoco hay. Yo básicamente, vamos, no fue un éxito de salir en las noticias, ¿no? Pero no me quejo por distintas razones, ¿no? En ese sentido fue una buena solución para los clientes, ¿vale? Fue una buena solución para el producto que tuviera continuidad porque no es una cuestión que creyésemos, por decirlo, que hubiéramos equivocado en los errores, pero creíamos y seguimos creyendo que el proyecto o el producto tenía sentido, pero era el punto en el que simplemente parte del equipo y con todas las circunstancias no era el momento para seguir tirando de él, ¿no? Y ellos en ese sentido, sin ser una multinacional, pues son una empresa consolidada con varias decenas de trabajadores, con clientes desde, yo qué sé, desde Inditex para abajo, ¿no? En distintas áreas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues era mucho mejor para el futuro del proyecto con ellos. Yo permanecí con ellos durante un año, que ahí empezamos ya también a trabajar un poco en la idea de, vengo, bueno, algo menos de un año, hasta el 30 de junio del 19, ¿no? Sí, todavía un poquito. Y luego, pues bueno, sobre todo, pues ahora todavía tengo muy buena relación con ellos, ayuda puntual, pues eso, que si tienen algún cliente que me dicen, oye, pues puedes venirnos a echar una mano para convencerles, pues parte del expertise dentro del mundo de los pagos, y en este caso concreto de SEPA, pues les echo una mano si puedo puntualmente. Y, bueno, fue una transición bastante sencilla en ese sentido, vamos, tampoco nada complicado. ¿Y tenéis equipo que se haya quedado liderando el producto? Porque además de que hayas ayudado a hacer la transición, uno de los grandes problemas de cuando haces un éxito es, oye, si te quedas tú como fundador es fácil, pero incluso después de un año, pues habrá cosas que no estén 100% controladas. O sea, ya no, ya no. El equipo, en ese sentido, ellos tienen un equipo bueno y además han ido creciendo. En los meses en los que yo estuve con ellos fueron creciendo mucho y ellos están distribuidos entre Coruña y Madrid. Y, bueno, pues dentro de ellos, al final, lo han asumido básicamente ellos todos. Vale. Oye, qué guay. Todo es Mood, ¿no? Ha ido más o menos todo guay. La verdad es que sí. Yo, en ese sentido, no tengo ninguna queja. Obviamente, pues, no sé, hubiese gustado más una solución estilo Mil Anuncios y habré ganado 100 millones de euros, ¿no? Pero, bueno, no es el caso, pero no me quejo y, ya te digo, en ese sentido, sigue operando, que para ti siempre es un orgullo poder decir, oye, que algo que tú has hecho sigue funcionando después de ti, pues eso para mí es un poco lo mejor, ¿no? Mola. Oye, ¿y qué aprendizaje sacaste del proceso? Si hay algún aprendizaje que creas que pueda ser útil para alguien que se plantee un éxito en una condición similar o distinta. Bueno, del proceso de salida, porque hay aprendizajes en la empresa un montón. Para mí, de hecho, aunque era la tercera empresa, era la primera en la que tenía financiación externa y, bueno, y millones de cosas, ¿no? Errores que, además, dices, madre mía, ¿cómo pude cometer ese error? Aunque, bueno, eso me pasa también ahora cada día, ¿no? Bueno, pero del proceso, no sé, yo creo que hay un punto en el que a veces, no sé, como te cuesta desprenderte, te cuesta llegar a esa decisión, siempre, además, hay un poco esa situación en la que piensas como, jo, un poquito más, un poquito más, ¿no? Pero el punto en el que al final consideras que esa es la mejor opción por muchas razones, ¿no? Porque es un mercado en el que te falta tiempo, paciencia y demás y no estás en el momento, pues quizás ese es un poquito el mayor aprendizaje, ¿no? Y que hay un punto en el que tú tienes que asumir eso y hablar con la gente sin problema, hablar con mucha gente. Nosotros, al final, no sé, estuvimos hablando un poco como tres alternativas distintas, ¿no? Y tienes que, al final, buscar qué es lo mejor para ti, para el equipo, para los clientes y, bueno, es un proceso que normalmente no es súper rápido, pero, bueno, tienes paciencia, lo vas mirando y, bueno, en mi caso no fue súper, súper estresante porque la opción de seguir también estaba ahí, ¿no? Era una cuestión en la que digas, oye, esto es algo que, que, bueno, es esto o tal, ¿no? Pero, bueno, no sé, no, que te lo tomes con cierta tranquilidad que, que ya está, que no pasa nada, aunque no, aunque no salgas en las noticias por haber, por haberlo petado, ¿no? ¿Y cuánto tardasteis en todo el proceso de inicio-fin? No sé, desde que yo creo que empezamos las conversaciones así, yo tendría, no sé, cinco meses más o menos. Ah, bueno, bien, bien, fue... Sí, quizás un poquito más, yo creo que las primeras, porque sí, al principio, pues, bueno, estuve tanteando algunas, algunas otras opciones antes de hablar con esta gente, pero, bueno, más o menos cinco meses. Vale, guay. Y ya, última pregunta para ti, pero porque casi la has dicho tú, tus tres principales errores durante el proceso, ¿no? Ya no del éxito, sino a lo largo de la historia de BSEPA. Bueno, a ver, yo creo que uno de ellos fue que, no sé, centré demasiadas cosas en mí, o mejor, no digo que centrase aquí, o sea, de hecho, ni siquiera queriendo, ¿no? Pero como de que demasiadas cosas dependían de mí. Y, no sé, pues, temas de, obviamente, de financiación en general, incluso del producto, ¿no? Por temas de conocimiento normativo, por ser un poco un enlace también con el mundo técnico, o sea, demasiadas cosas dependieron de mí. La segunda, que a veces, o demasiadas veces, pues, quizás te centras más en lo urgente que en lo importante, ¿no? Y, de hecho, es una que yo no hago más que decirle a Fernando, ¿no? Pues, cuál es uno de los mayores errores que cometí en BSEPA, ¿no? Entonces, cosas que realmente veo ahora bastante claro que hubiesen sido importantes dedicar los esfuerzos al principio, como temas, por ejemplo, regulatorios, y que hubiesen cambiado muchas circunstancias de la empresa, incluso el propio éxito, ¿no? Pues, al final, te vas centrando en lo urgente, te vas centrando a veces en, ¿cómo decirlo? En intentar crecer en esos clientes y tal, que tienes que hacerlo, obviamente, pero estás perdiendo de vista ese medio-largo plazo que, como CEO, pues, no deberías, ¿no? Bueno, y el tercero, no lo sé, Fernando y yo, cuando él estaba en la plaza, me llevo en BSEPA, compartimos oficina y en un momento compartíamos la misma oficina en Zinc y nos separamos y yo se la dejé y la suya era mejor. Eso también fue un error. La que se quedó, él era mejor. Fernando es un espabilado, es un espabilado. Eso siempre, eso siempre. Por eso me he juntado con él ahora. Pues bien que has hecho. Pues, Fernando, cuéntanos tú un poquito la historia, ¿no? Del éxito de Aplázame, porque las condiciones y todo era bastante distinto. Sí. O sea, cada cual tiene su circunstancia, ¿no? La circunstancia de Aplázame, digamos que la circunstancia más definitiva se da a finales de 2017, cuando no somos capaces de cerrar una ronda en la que estábamos buscando un millón y medio, dos millones a una valoración pre-moni de 12 millones. Con la perspectiva del tiempo, sorprende que un proyecto con esos mimbres no lo consiguieran. Y además, el no conseguirlo, lo que motivó fue que en un consejo, los consejeros, que al final eran quienes representaban a las personas o vehículos que habían fondeado Aplázame hasta la fecha, me dijeran de una manera muy transparente y muy honesta que estaban agotados financieramente y que si la opción de continuidad de Aplázame dependía de que aportaran más capital, pues entonces Aplázame debía buscar una salida. Un segundo, Fernando, por poner en contexto también, vosotros buscabais ese capital para seguir creciendo a nivel de producto o para financiar, ¿no? Porque me recuerdo que la forma que teníais de captar capital para financiar era, al menos al principio, a través de rondas. Nosotros empezamos prestando el equity, que es una manera muy típica de empezar una startup relacionada con lending que tiene balance. Es una manera muy poco eficiente de fondear el loan book. El loan book para los oyentes que no están familiarizados básicamente es el dinero, el loan book es el libro de créditos, el activo que construyes prestando de dinero a terceros que te tienen que devolver, te tienen que devolver lo que les has prestado, o sea, el principal más un premio que son los intereses que les cobras, ¿no? Entonces, ese dinero que sale de tu balance tienes que sacarlo tú a su vez de algún sitio. Aplázame, en ese sentido, era un startup muy cruel porque tenías que hacer fundraising dos veces. Tenías que hacer fundraising para el equity y yo siempre decía que eso era como ir a buscar gasolina y luego tenías que hacer fundraising para el loan book, que era como ir a buscar queroseno, porque además necesitas mucho más queroseno que gasolina para un modelo de negocio como el de Aplázame. Aplázame lo que no consiguió es cerrar la ronda de equity que nos iba a permitir seguir pagando salarios por cuota de importancia con respecto al cashout que teníamos y luego pues todo lo demás, oficina, SaaS, Amazon, etcétera. Vale, genial. ¿Y cómo en el momento en el que decides, oye, pues no consigo levantar pasta, me voy a buscar un éxito? Primero, ¿ese paso fue directo? ¿No puedo levantar pasta, tengo claro que tengo que buscar el éxito? ¿Planteasteis alguna otra opción? Bueno, mis socios fueron tremendamente leales, transparentes y predecibles. Yo creo que tener un socio predecible es de las cosas mejores que puedes tener. El manejo de expectativas fue siempre impecable por parte del consejo. Yo disfruté mucho, aprendí mucho y me sentí retado muy sistemáticamente en la buena dirección con el consejo que teníamos en Aplázame. En el consejo de Aplázame se sentaba François d'Hervé, se sentaba José Caviedes, se sentaba Emilio Rotondo y se sentaba Ernesto Soler. Era un consejo de cinco personas y obviamente contar con François es como ponerte el traje de Iron Man, directamente es algo que te da superpoderes. Y la verdad es que mi experiencia con José Caviedes fue estupenda porque nunca me llevé ni media sorpresa. Siempre supe cuándo podía contar con él o en qué condiciones podía contar con él y también cuándo no iba a contar con él porque no se daban las condiciones. En ese sentido, tuve mucha suerte. Cuando mis socios me dijeron que estaban agotados financieramente, yo entendí muy claramente el mensaje. En ese momento, digamos que mi naturaleza mutó de un emprendedor con una visión que tiene que materializar a el responsable fiduciario del interés económico cuyo cuidado han depositado en ti por una cuestión de confianza y entendí que me debía a mis inversores, que eran quienes habían confiado y en el sentido de que me debía a ellos en la medida en que todo lo que podía pedir y que era razonable pedir era una ronda para buscar una salida. Y entonces el cap table existente apoyó una ronda que tenía como objetivo darnos el tiempo de vida suficiente como para buscar una salida. Y al final buscar una salida de alguna manera era resolver de manera estructural aquello que no habíamos conseguido resolver y que era también la razón por la que no habíamos conseguido cerrar aquella ronda, que era que no teníamos una estrategia de fondeo del longbook sistemática. Nosotros crecíamos cuando captábamos fondos para el longbook, pero luego permanecíamos estacionarios mientras yo seguía buscando más dinero. Los socios que decidieron no invertir en esa ronda, la principal razón que dieron fue que no tienes resuelto el fondeo sistemático del longbook. Cuando lo tengas resuelto vuelve, pero claro, aquel mensaje, digamos que ya era tarde, ya solo dio tiempo a buscar una salida. Oye, ¿y cómo inicias el proceso de salida? ¿Cómo se hace? Porque el que no lo haya hecho nunca, yo creo que es una de las principales cosas, dice, no tengo ni idea por dónde empezar. ¿Saco un cartel a la calle o qué hago? Pues yo tampoco tenía experiencia previa, sobre todo teniendo en cuenta que el interés partía de las startups, ¿no? Que no es, sinceramente, no es la situación ideal. Cuando quieres, o sea, para vender algo es siempre mucho mejor que te vengan a buscar. Entonces, en cualquier caso tienes que socializar que estás en venta o que estás dispuesto al menos a tener una conversación en ese sentido, lo cual ya es muy revelador. Yo lo que decidí fueron dos cosas que determinaron la estrategia en el proceso de venta. Decidí contar la verdad, toda la verdad, todo el tiempo, es decir, jugar con las cartas descubiertas y decidí liderar el proceso de venta. Nos apoyamos en, obviamente, en un proveedor confiable para que nos diera apoyo con toda la parte legal, con toda la parte de la redacción y negociación del acuerdo de compra-venta. También nos dio apoyo logístico con las due diligence, ¿vale? Apoyo logístico nos ayudaba a estructurar las peticiones de información, las devoluciones de información, nos dio espacio de oficina. Pero la parte de liderar el proceso de venta, que típicamente lo haría un transaction services, una boutique de mané, una boutique de banca de inversión que hace fusiones y adquisiciones, esa parte la lideré yo. Y la razón de por qué la lideré fue, entendí que le iba a decir que no potencialmente, o sea, que podía ocurrir que le dijera que no a gente que hubiera mostrado interés. Entonces, claro, gente que muestra interés en comprarte las startups que has fundado es como para sentirte muy agradecido, ¿no? Entonces, pensé, si alguien le va a decir que no, que sea yo. Porque más importante todavía que la venta es preservar el tejido de relaciones. Porque una vez más, la gente que eventualmente decía dar el paso y examinar la oportunidad de comprarte la startup es gente que confía en ti. Entonces, pensé, la preservación de este network tiene que ser un objetivo no condicionado. Así que voy a liderar esto y si eso significa que nos dejamos algún euro encima de la mesa, que así sea. Y luego, relacionado con esto, cuando decidimos vender, no nos anunciamos. Lo que hicimos fue contarlo a todos aquellos con quien teníamos conversaciones vivas en ese momento, que era mucha gente. Porque yo llevo buscándome la vida como emprendedor desde el año 2010. Entonces, típicamente tengo muchas conversaciones abiertas. Algunas de alta frecuencia y otras de baja frecuencia. Pero había una conversación abierta con Klarna, que nos había conocido tres años antes y se había quedado impresionada de lo que había visto a pesar de ser un equipo tan compacto. Había una conversación viva con ING, con quien llevábamos dos años en conversaciones explorando potenciales avenidas de colaboración. Había una conversación viva con Banco Sabadell, con quien habíamos llegado a un acuerdo de fondeo del equity a través de una línea de crédito que también les había dado una opción para invertir en el capital de Aplázame. Y había también una conversación viva. Yo no era tan consciente, pero WeThink sí era muy consciente. Había una conversación viva con WeThink, con quien había tenido también una oportunidad de socializar, Aplázame y explorar brevemente, porque las conversaciones no prosperaron al principio, brevemente posibles modelos de colaboración. Mi aprendizaje básicamente fue, no he conseguido incluir en la lista de potenciales interesados a nadie nuevo. Han sido todo gente, compañías, instituciones, con quienes había una conversación preexistente. Y para mí el aprendizaje es, qué bueno ha sido haber sido tan abierto, haber sido tan voluntarioso a la hora de buscar posibles modelos, porque estos tíos, cuando he sido abierto, eso ha servido para construir una relación de confianza. Y como he sido persistente en la búsqueda de ángulos de colaboración, me han visto picar piedra. Y picar piedra típicamente es una cosa que genera empatía en los demás. Vale. Y esto de ser tan transparente, ¿tú crees que te pudo perjudicar luego en la negociación? O sea, el contar las cosas, la situación en la que estabais. Tengo dos respuestas. La primera es, no sé hacerlo de otra manera. Vale. Con lo cual, tampoco es que tuviera muchas opciones. No es en plan, voy a jugar al póker, soy un magnífico jugador de póker. Soy un jugador razonable de mus, me divierte mucho. Pero no sé jugar al póker. Y esa lección me la dio muy rápido Michael Rouse, el que era por aquel entonces número 2 de Klarna. Él sí sabe jugar al póker y básicamente en la primera conversación lo que le vine a decir es, no voy a jugar, esto no va a ser una partida de póker. Porque si es una partida de póker, no tengo absolutamente nada que hacer contigo. Entonces, no tenía alternativa. Y luego, después de haber vivido cuatro due diligence concurrentes en paralelo, proceso en el que respondimos más de mil preguntas, algunas preguntas llevaba varios días responderlas, no todas obviamente, pero quiero decir, un trabajo absolutamente ingente por parte de un equipo que por aquel entonces eran 13 personas. decir la verdad es una herramienta súper poderosa. porque además cuando dices la verdad de una manera muy frontal, en un proceso de negociación, la gente lo interpreta como una estrategia del tipo, esto es una distracción. Me está contando esto, que no dudo que sea verdad, para que no caiga en la cuenta de qué, por qué atrae mi atención a esto. Y bueno, que sí, era como siempre, era como, vale, pero eso me lo creo, pero ¿qué no nos estará contando que es verdad y relevante y debería conocerlo? Durante la due diligence hubo un momento en el que yo creo que los equipos que en principio estaban enfrente, desarrollaron una enorme empatía con el equipo de Aplázame. Porque estaba todo bien. Y claro, eso no es a lo mejor la respuesta, lo que le quieres contar a tu cliente, que es encontrar una cosa que te va a ayudar a bajar el precio. Porque sí, las due diligence se usan para bajar el precio. Pero curiosamente lo que provocó es que se generara una mayor tensión competitiva, porque todos vieron al mismo tiempo que Aplázame estaba muy en tirá, o sea, que lo habíamos montado pensando en los detalles. Como dicen los arquitectos, Dios lo ve. ¡Ah, esto no! Dios lo ve. Entonces, daba igual la esquina más recóndita del cajón, más alejado del armario, que el pomo. Todo estaba hecho con un cariño y una manufactura y eso es una cosa que permeó en el proceso de due diligence, claramente. Y última pregunta del proceso, ¿cómo os quedasteis? Porque al final, de esas cuatro opciones, ¿elegisteis vosotros o os quedó una? ¿Y cómo se eligió? Nosotros, o sea, cuando tienes que montar un proceso de venta, tienes que manejar muy bien las expectativas, tienes que definir un calendario. Yo, de hecho, cambié el calendario y eso fue una cosa que hizo, puso en riesgo precisamente a WeThink como potencial adquiriente, porque WeThink se había atenido al calendario inicial que yo había marcado. Surgió una cuestión en la due diligence que potencialmente podía destruir mucho valor, porque podía hacer que dos potenciales adquirientes o bien se retiraran o bien ofertaran muy a la baja, habían encontrado ese pequeño detalle y era un, ¿y si puede pasar qué? Y era de una condicionalidad absolutamente brutal, pero básicamente necesitaba que el Banco Sabadell me firmara un waiver y dijera, está claro, ellos me dijeron, está claro que este derecho no consideramos que lo tenemos por el contrato de opción, pero no es lo mismo que te digan eso de viva voz que que te lo pongan por escrito. Entonces, alargué el calendario para conseguir ese waiver y ahí me di cuenta de, ostras, definir un proceso y cambiar las reglas, mucho cuidado, ¿vale? Aquello fue una cosa valorada, lo valoramos en consejo, decidimos hacerlo y por suerte al final no perdimos a WeThink, que a la postre fue quien se llevó el gato al agua. Pero hay que definir un proceso, hay que manejar muy bien las expectativas y luego primero testas el interés, lo compruebas pidiendo básicamente una oferta no vinculante y luego sobre la base de la oferta no vinculante decides a qué candidato le vas a dar la posibilidad de negociar en exclusiva los términos del acuerdo de venta. La oferta no vinculante era muy importante para entrar en esa negociación. Nosotros además, para asegurarnos o afianzar las ofertas porque no teníamos mucho margen de maniobra, nos permitimos el lujo de pedir ofertas vinculantes y recibimos cuatro y fue sobre la base de cuatro ofertas vinculantes que decidimos a quién le íbamos a dar el periodo en exclusividad para negociar los términos del acuerdo fue a WeThink y negociamos los términos del acuerdo y la operación se ejecutó. Lo que hicimos públicos fueron los criterios con los que íbamos a tomar la decisión. Fueron tres. El importe de la operación, la forma de pago y la continuidad del proyecto. La continuidad del equipo y del proyecto. Obviamente en todos había una vocación de que continuara el equipo, pero, por ejemplo, en el caso de la oferta de Klarna, aquello suponía la disolución de Aplázame dentro del océano, claro, y era un programa casi de phase out, de cómo vamos sacando esta tecnología y vamos metiendo la otra. Para mí era clave poder preservar el liderazgo en producto. Por aquel entonces y desde entonces hasta mi salida en Aplázame, he tenido la suerte de trabajar con una de las mejores personas que conozco, una de las mejores profesionales que conozco, una de las mejores personas de producto que conozco, que es Ana Suero. Y Ana y yo teníamos muchas ganas de llevar la visión de Aplázame más lejos. Entonces, ese fue otra de las dimensiones y lo que hicimos fue hacerlas explícitas con todos los adquirentes, con todos los potenciales adquirentes. Qué guay, qué grande, Ana, que además ha sido tu escudera durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahí en Aplázame. Bueno, yo diría que eso es, como dirían los ingleses, es un understatement, ¿no? Yo he tenido la suerte de ser compañero de viaje de Ana Suero. Qué grande, qué grande. Último, último, último. ¿Se sabe algo de la cantidad? ¿Se hizo público? Es que no sé si... Yo he oído rumores, pero no sé si es pública la cantidad de la compra. Hay un titular por ahí. No puedo entrar a desmentir ni confirmar. Pero, bueno, hay algún titular por ahí que puede eventualmente servir de referencia. Yo creo que más importante que el importe exacto, digamos que en orden de magnitud, no es descabellado ese titular, no está muy alejado. Pero sin entrar a confirmar o desmentir, porque además no puedo, porque el contrato de compraventa así lo estipula. Es más importante en ocasiones o mucho más importante la forma de pago. Y hay una cosa que es un cuento de precaución o un aviso de precaución para los emprendedores. Qué mal se le paga al emprendedor. Qué mal. Qué pena, además, porque el inversor va a la notaría, típicamente, espera a ver el dinero transferido a la cuenta y solamente entonces hace racatán, típicamente da representaciones y garantías esenciales, es decir, que los títulos que está vendiendo las participaciones o las acciones están libres de carga y a casita. Ya está. Y en cambio el emprendedor típicamente es, no, no te vamos a pagar igual que, o sea, da igual que tu esfuerzo haya sido mayor que el del inversor. Digamos que hay una degradación en la comparación entre el esfuerzo de capital y el esfuerzo de capital humano. No se valoran igual, porque es que no se pagan igual. Si se valoraran igual, se pagarían igual, ¿no? se pagan peor. Te pagan en cash solo una proporción de tus acciones, típicamente. Y el resto intentan fiarlo al futuro, a veces incluso con condicionalidad. por ejemplo, te voy a pagar un 25% en el momento de la firma y el 75% restante te lo voy a pagar en 3 años, basado en la consecución de objetivos y esos 25% que faltan, a lo mejor 25, 25, 25, pueden incluso llegar a ser más. O menos. Aquí te puedes, pero claro, cuando te lo miras dices, oye, aquí dice que también puedes ser menos. Y te dices, ah, bueno, claro. Entonces, sí, sí, claro. Un earn out, lo llaman, ¿no? Entonces tú dices, joder, tío. Y ese fue un aprendizaje. Entonces, cuando vi por dónde iban los tiros, emití una señal fuerte a los potenciales adquirentes del tipo, ¿cómo se pague al emprendedor? Y esto es una cosa para la que conseguí el acuerdo de mis socios y en eso tuve mucha suerte y mucho apoyo. ¿Cómo se paga el emprendedor? Va a ser uno de los elementos clave, uno de los tres elementos clave a la hora de decidir el ganador. Oye, muchos aprendizajes aquí. Nos daría para profundizar mucho más, pero quiero que hablemos de Devengo, que además os tengo aquí también para hablar de Devengo, que supongo que queréis hablar. Algún día futuro tenemos que hacer algún debate sobre profundizando en estos temas, que es muy interesante lo que has comentado, Fernando, y hay mucho desconocimiento. Al final suena todo, vemos el titular y decimos todo, joder, este se ha llevado tanta pasta y muchas veces no es así. De hecho, también pasa incluso lo contrario. Hay casos en los que por ahí de repente dicen, no, es que esto es una cuija y no esto es tal y es como, pues, no se puede hablar, pero ahí en todas las direcciones hay mucha desinformación y en el proceso y en todo. Interesante lo dicho. Algún otro día os molestaré para eso. Oye, de repente, después de los éxitos y mientras estabais en estos periodos de transición, decidís liar Devengo. ¿Cómo surge? ¿Cómo es la historia de amor? Porque aquí hay un proceso, ¿no? ¿Cuándo empezó? No sé, en 2013, 2014. No, o sea, es completamente cierto. O sea, yo cuando salí de LinkedIn, esto fue a principios de 2013, pues, pasé un tiempo buscando un poquito qué hacer, ¿no? Y ahí David Bonilla nos puso en contacto con a Fernando y a mí porque yo ya andaba un poco metido con temas de pagos y tal y Fernando tenía, pues, una idea y, bueno, pues, vino un día ahí a la oficina que tenía mi mujer ahí en la calle Ayala y ahí, bueno, nos conocimos y me contó pues una historia, ¿no? Lo que quería hacer, pues, una cosa que no era aplázame, pero era un poco como el germen de aplázame, De lo que quería hacer y eso, pues, ya te digo, pues, eso sería como, no sé, pues, mediados del 2013 o una cosa así, ¿no? O finales del 2013 a lo mejor. Entonces, yo por esa época entré a una entidad de pago que es, pues, para hacernos por resumen un reto como, yo que sé, como Stripe, ¿no? Pues, en esa época era la primera entidad que consiguió una licencia del Banco de España en España, de la primera empresa Fintech y en ese momento apareció Fernando y dijo, ya sé, ya sé cómo hacerlo, quiero hacer esto, ¿no? y dijo, bueno, pues yo, mira, aquí nosotros te podemos ayudar en esto, ¿no? Y nada, empezamos ahí a hablar de cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, que lo que él quería montar ya era plázame, ¿no? Pero ahí empezamos a hablar a hablar mucho, ¿no? Y ahí sucedió algo que, bueno, pues cambiaría también un poquito todo. Yo era muy feliz donde estaba, pero, bueno, los inversores, los dueños del proyecto decidieron venderlo con tan mala suerte para Fernando y para mí que los compradores eran la competencia de Fernando, fueron la competencia de Fernando, con lo cual eso hizo primero que por la propia naturaleza de esos compradores yo no me sintiese cómodo permaneciendo en el proyecto y Fernando el pobre entró en unos meses de agobio buscando una alternativa que le diese servicio porque en aquel momento ni los bancos tradicionales no querían hacerlo, ¿no? Pero el caso está en eso, que seguimos hablando, seguimos hablando, seguimos hablando y nada, cuando yo me fui de este proyecto Fernando ya había arrancado a plázame, me quiso que me fuera con él, yo le dije que no, que tenía una idea que fue bisepa, pero ya teníamos tanta relación que como decía, acabamos metidos, compartíamos algunos inversores y acabamos metidos en la misma oficina y compartimos oficina durante, yo qué sé, año y medio o una cosa así, ¿no? Teníamos ahí cuatro puestos cada uno y ahí tirando. Entonces, pues establecimos una muy buena relación, luego, a ver, me fui de la oficina pero me fui a 20 metros con lo cual seguíamos tomando mucho café juntos, bisepa les daba un servicio a ellos con lo cual era normal estar hablando y nada, en un momento en el que pues ya salimos los dos tanto de bisepa como de a plázame, pues Fernando me llama y me dice tío, tengo una idea que es esto y dos, ya me dijiste una vez que no, no seas gilipollas más o menos es bastante 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 literal la frase, ¿no? y aunque hubiese sido capaz de decirle que no porque soy gilipollas efectivamente, la verdad es que me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho la idea, me gustó mucho el objetivo y la misión que tenemos y le dije sí, claro y vamos con ello y ese fue un poquito el resumen, no sé si me dejó algo Fernando, a lo mejor no me dijiste gilipollas porque hablas mejor que yo pero hago muy parecido sí, sí, sí. Yo recuerdo lo recuerdo como lo dice Molpe, recuerdo no sé si haber dicho o al menos haber pensado que he tenido que montar una startup de éxito para conseguir que Molpe trabaje conmigo. Toma ya, toma ya. Y Fernando, ¿en qué momento? Porque imagino que esto seguramente ya tendrías algo en la cabeza incluso antes de acabar la etapa de aplazo. ¿En qué momento se te viene a ti la idea de Devengo? Bueno, la idea de Devengo yo diría que tiene un acto de inoculación que es un mail que me envía José Cavieves a finales de 2017 con un subject que pone asunto la próxima y me manda una noticia de que WageStream levanta una ronda de 4 millones de libras y que además entraba en el accionariado Jeff Bezos y Bill Gates. Lo hacían obviamente con vehículos en los que a lo mejor son limited partners con lo cual ni siquiera ellos a lo mejor se han enterado de que han invertido pero ese era como el titular que era un titular muy flashy. entonces yo estaba familiarizado con el concepto de crédito contra nómina libranzas lo llaman en México y siempre me había parecido un negocio muy chusco y además sinceramente después de haber montado Aplazamed mi apetito por seguir montando startups en el contexto de la provisión de préstamos créditos no era alto la verdad quería seguir tenía muy claro que no es que tuviera muy claro que quería seguir en el espacio fintech pero es el dominio digamos donde me he entrenado donde me he convertido en un pues en un en un artesano ¿no? artesano del fintech total que lo que sí tenía claro después de la venta era que el siguiente proyecto tenía que tener un componente esencial de propósito no podía ser simplemente una muy buena idea que pensara que podía tener mucho negocio eso la verdad que no no me no me no me hacía sentir como no me hacía me hacía pensar que faltaba algo el caso es que la idea la deseché porque ya te digo que tenía conocía este antecedente de las libranzas en México pero por alguna razón esa idea no se me fue de la cabeza en ocasiones cuando alguna idea no se te va de la cabeza a lo mejor tu consciente la descarta pero tu subconsciente o tu inconsciente no y eso significa que hay algo de lo que no tu cerebro más frontal no es no sabe explicar pero por qué no se va esta idea y un día un día dije con choles ya sé por qué es tú trabajas el día uno de mes y tardas 29 días en cobrar trabajas el día 2 tardas 28 en cobrarlo trabajas el día 3 y tardas 27 y así sucesivamente qué injusta es la nómina ¿no? ¿por qué los empleados tienen que financiar a la empresa? ¿por qué el salario no puede funcionar a tiempo real en una sociedad cada vez más acostumbrada a la satisfacción a tiempo real de su necesidad y sobre todo es que esto es una cuestión de justicia es que quién puede discutir que el dinero asociado de vengado asociado a tu esfuerzo no es tuyo y si además la 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 falta la imposibilidad de poder acceder a esa liquidez si la imposibilidad de acceder a esa liquidez se puede convertir en un problema y de hecho ya lo es entonces esto hay que cambiar entonces dije ostras es un proyecto la verdad es que súper bonito porque tiene ese componente como de de fixing ¿no? de make it right y luego es un proyecto que tiene que tiene una cualidad que a mí me parece apasionante que es en ocasiones cuando te metes en un proyecto típicamente te estás metiendo en una derivada no en la primitiva es muy difícil empezar por la primitiva ¿vale? o sea Amazon empezó vendiendo libros y yo creo que Amazon la visión era una visión la de Jeff Bezos era una visión potencialmente más nebulosa la inicial pero estoy convencido que no quería quedarse en libros de saque lo que pasa es que eligió el sector libros y lo explica muy bien en algunos de en algunos de sus vídeos él pensaba que era un mercado idóneo para empezar a montar esa plataforma que él tenía en la cabeza pero bueno empiezas al final por una derivada es muy interesante cuando te has metido en el espacio darle vueltas acerca de cuál es la primitiva o la derivada de orden superior y no sé si todavía es la primitiva pero las derivadas de orden superior que tiene este espacio son espectaculares hay oportunidades de front hay oportunidades de back hay oportunidades B2C hay oportunidades B2B entonces me siento muy afortunado en el sentido de que creo que nos hemos metido en un espacio lleno de oportunidad obviamente no le vamos a poder pegar a todas las oportunidades que veamos y probablemente el arte es elegir la que tiene más la que tiene más sentido pero hay algo codificado en el ADN de Devengo que tiene que ver con la misión de ofrecer servicios neobancarios para la gente que corre el riesgo de quedarse atrás ese es un problema creciente como 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 sociedad tenemos el desafío de que el modelo que tenemos deja gente atrás y yo creo que es naif dejarle a los políticos la responsabilidad de arreglar un desafío de esa naturaleza para empezar creo que los políticos el principal desafío que tienen es su propia supervivencia así que como sociedad civil la empresa y la libertad de empresa pueden ser herramientas tremendamente poderosas para hacer el bien y hacer el bien de manera viable y y en ese sentido creo que Devengo es un es un increíble espacio de oportunidad y me gustaría enlazar esto perdóname no quiero dale dale es súper interesante además dale dale alguien ha posteado ¿cómo se llama este chico al que que ha posteado que ha tuiteado golpe al que has dado respuesta que Álvaro Álvaro Correa creo Álvaro Correa me ha encantado me ha encantado la observación de Álvaro Correa porque dice oye y Devengo no puede no corre el riesgo de exacerbar el problema como dirían los ingleses the very problem it tries to solve hacer peor el problema que trata de solucionar porque claro si le das liquidez a alguien ya intranómina pues le puedes empujar a una espiral indeseable en la que siempre está anticipándose y al final lo que hace es destrazar eventualmente un mes y Deven siempre entre comillas una nómina cogiendo básicamente la línea de crédito que le da el servicio que no es que sea un crédito no es una línea de crédito pero para entendernos está en el ADN ese riesgo formó parte de la reflexión inicial de Devengo y nosotros en vez de hacer lo que ha hecho toda la industria que básicamente es decir cuánto puedes pedir y darte el dinero así de fácil lleva el ganador 1000 puedes pedir hasta 700 cuánto quieres 300 pum enviar y ya está cuánto se tarda en resolver desde su punto de vista experiencia de usuario o algo así nos ponemos los tres y en media hora tenemos unos bookups interactuables nos pasamos más de 100 horas con esa interacción más de 100 la cantidad de descartes la cantidad de frustración que experimentamos Manu Gamero y yo con quien tuve la suerte de trabajar esa interacción inicial y el objetivo era sin gritarle brillantez a la experiencia de usuario desde el punto de vista de lo rápido que puedes conseguir la satisfacción meter un interfaz que representara los datos de manera visual de manera que en todo momento fueras consciente de las implicaciones de tus decisiones y eso nos llevó a una analogía súper simple pero tremendamente efectiva que fue ¿por qué no entendemos toda la pantalla del teléfono como si fuera un vaso? y tu nómina va llenando ese vaso y cuando consumes tu nómina vacías el vaso ¿no? y eso ¿por qué lo harías así? pues porque para ver llenar ese vaso te tienes que pasar un mes mirando la pantalla de tu móvil se llena muy lento te cuesta ganar tu dinero cuando lo abres el día 5 el vaso está lleno por aquí y dices lo que me cuesta ganar mi dinero perfecto esa es exactamente la frecuencia mental que tienes que tener cuando vas a consumir tu esfuerzo mola pero en cualquier caso ya por terminarle de responder o sea no es cuestión de entrar un poco en el detalle ahora de nuestro roadmap pero todo va enfocado en esa dirección ¿vale? enfocado en ayudar nosotros no podemos hacer que la gente gane el doble de lo que gana pero lo que sí que podemos intentar hacer primero es que les exploten menos ¿vale? ahí es lo que estamos diciendo es decir yo a alguien que ahora mismo decide yo que sé pedir un microcrédito para irse de vacaciones pues yo le diría tío no lo hagas ¿vale? y podré hacer en lo que sea ¿no? pero lo que sí que puede hacer es que alguien que tiene un problema tenga una solución mejor que acudir a un microcrédito ¿vale? por una cuestión de coste dices oye es que tú le pides 300 euros a Vibus y le tienes que pagar 360 un mes después ¿no? o o incluso dices oye pues que voy a pagar en a plazo los pagos en la tarjeta pues también hemos leído noticias de que tampoco es la solución más moral esa por parte de de lo que pueden ser los bancos cuando como decía antes Fernando o sea tú tienes ese dinero pero ya hay ganado que te lo está guardando la empresa y tienes un artículo en el estatuto del trabajador que te da derecho a acceder a ese trabajo pero que hay unos procesos que no te lo ponen fácil pues lo que nosotros queremos hacer es decir oye en una solución a un coste hiper razonable ¿vale? que es lo que te cobra yo que sé un banco si te equivocas de cajero o básicamente un café o si quieres incluso si hicieses un anticipo al mes con nosotros todavía sería más barato que una tarjeta de crédito anual ¿vale? lo que hacemos es darte la disponibilidad de ese dinero de forma que te endeudes menos y todo el camino todos los productos que vamos a ir sacando van a hacer que simplemente estas personas que les cuesta más llegar a final de mes tengan menos problemas por una parte habrá una parte pues de no sé de formación si quieres o acompañamiento o entender ¿no? y no sé Fernando yo lo uso siempre pero Fernando la usa mucho ¿no? muchas veces o la usaba antes si tú vas a un banco muchas veces y les preguntas algo te contestan lo que a ellos les interesa pero no lo que a ti te interesa como cliente ¿no? entonces en ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos avanzar para que la gente sea más consciente ¿no? y un ejemplo por ejemplo que puede ser yo me quiero comprar un coche ¿no? y voy al banco y le digo oye me quiero 20.000 euros para comprarme este coche y el banco me dice sí o no pero no me dice lo que es realmente importante oye ¿qué coche te puedes permitir? ¿qué importe puede tener ese coche? entonces son cosas en las que queremos trabajar y en lo que como decía antes la misión o sea la visión que tenemos va siempre en esa dirección por abundar y no quiero tampoco martirizar estamos siendo cautos a la hora de contar cosas porque nuestros competidores les encantaría que les abriéramos el roadmap no no lo vamos a hacer pero si les invitamos a perseguir los mismos objetivos hay un concepto clave para administrarte con salud por administrar con salud tus finanzas personales que es increíble la poca penetración y lo poco lo poco extendido que está y lo poco entendido que es que es el concepto de renta disponible real o renta disponible libre o renta disponible no comprometida y eso que es eso es tu ingreso neto menos tu gasto recurrente y y eso que queda que es lo que te puedes gastar en unas cañas gastar en un viaje es aquello sobre lo que puedes definir políticas de ahorro de eso una parte lo puedes destinar a ahorro idealmente sistemático porque si no es sistemático y tiene disciplina entonces es muy difícil que el ahorro sea persistente o es contra lo que te puedes apalancar es contra lo que puedes pedir un crédito ¿vale? y un banco nunca te dará toda tu renta disponible libre toda la capacidad de apalancamiento de tu renta disponible libre te dará nada más un porcentaje te permitirá apalancar pero al final cualquier decisión de gasto de ahorro o de endeudamiento parte de entender cuál es mi renta disponible libre o sea no comprometida que genero al mes y sería fantástico que los jugadores que estamos en este espacio a los que hago esta invitación participáramos conjuntamente en el objetivo común y ojalá fuera un objetivo común de conseguir que la gente entienda ese concepto yo estoy convencido que la revolución fintech sigue siendo sobre todo una revolución de valores y que la provisión de los servicios financieros tiene que tener embebida en la propia interacción la forma de representar los datos de manera que te orienta a la acción que te resulta más favorable y no se trata de ser paternalista se trata de incorporar la educación y la formación en la propia provisión del servicio estoy totalmente de acuerdo aparte tenía aquí apuntado un tema que estáis tocando y lo lanzo directamente que es la responsabilidad de los productos digitales hasta ahora en los servicios históricamente como en banca y demás en el fondo no ha habido mucha responsabilidad nos han dado dinero pero no nos han dado dinero pero el banco nunca se ha hecho responsable incluso cuando ha habido los problemas de las preferentes yo tengo familia en Galicia que palmaron mucha pasta es como no nosotros aquí no sabemos nada y eso que te han hecho un engaño el otro día leía el caso no sé si os habéis entrado el caso que ha pasado con Robinhood el chico este que se ha suicidado porque vio los saldos negativos en Robinhood o sea entró en Robinhood que es una app de inversión de repente vio que tenía menos 700.000 dólares porque resulta que Robinhood compraba opciones de compra y de venta entonces cuando se ejecutaba alguna de las opciones primero la aplicación ejecutaba parte de las operaciones y puntualmente te podía salir un saldo negativo que es algo que ellos mismos sabían pues bueno salió un saldo negativo que luego la realidad es que no era real sino que era algo temporal pues el chico entró vio menos 700 y pico mil dólares y tendría algún problema y se suicidó y a mí eso me ha hecho pensar mucho justo un poco por lo que ha dicho Fernando queremos que el Fernando vea la revolución fintech como una revolución de valores pero yo creo que los productos digitales muchas veces las startups se nos llena la boca como que somos mejores que los servicios tradicionales pero tampoco asumimos esa responsabilidad ¿hasta qué punto somos responsables de que un chico se suicide si le enseñamos un saldo negativo que no es? ¿o hasta qué punto somos responsables como en este caso que vosotros estáis teniendo mucho cuidado pero de otros de otros players que puedan animar y que se han animado históricamente a que la gente se endeude más de la cuenta ¿cómo lo veis? hombre yo creo que el caso de este chico o sea es complicado no sé extremadamente grave ¿no? es un punto en el que como tú bien dices o sea tiene que haber algo más porque no no creo que que tomes una decisión de suicidarte en un minuto al ver algo en una pantalla ¿no? o sea vamos hay un trasfondo seguro más fuerte desconozco el caso no sé si también luego hay una cierta o lavada de imagen de Robin Hood por el hecho de decir oye que es que era verdad y estoy aquí o sea yo creo que en general y aquí ya no hablo simplemente de los productos digitales o sea en general todos deberíamos ser mucho más responsables de lo que hacemos y a todos los niveles hacer las cosas bien y con esto hablo desde productos digitales hasta la publicidad que llevan los equipos de fútbol en la camiseta hasta las mascarillas en el COVID hasta hasta si tiramos yo que sé papeles al suelo a la papelera ¿vale? o sea creo que que flaco favor nos hacemos a nosotros como humanidad si no somos responsables en todo eso y que todos en el nivel que que tengamos debemos tener siempre eso en mente y como decía antes también Fernando hizo algo así joder o sea si puedes hacer las cosas bien ¿por qué las vas a hacer mal? ¿no? y que tu único objetivo sea económico pues pues hombre es triste porque acabas como acabas que según estoy hablando pues me estoy pensando en yo que sé en dirigentes mundiales ahora con la pandemia en cosas que dices ¿cómo alguien puede decidir hacer eso? entonces a todos los niveles más allá de que entrando a casos como este que digas desde un punto de vista de interacción de usuario tenemos que ser muy responsables más aún en los temas financieros en lo que nosotros podemos estar haciendo nosotros siempre dentro del equipo técnico siempre decimos antes bien que rápido ¿vale? porque es un punto en el que por confianza y por un montón de razones no te puedes permitir hacerlo mal sin llegar a esos niveles ya te digo que me parecen ahí pero vamos creo que como como sociedad debemos todos pensar siempre en hacer las cosas lo mejor que podamos para nosotros y para el resto del mundo totalmente dejo el tema metafísico porque me parece súper interesante lo he sacado porque es que encajaba perfectamente en este momento y quería preguntaros también ¿cómo funciona Devengo? ya habéis hecho un poco lo que hace pero esto se lo vendéis a las empresas se lo vendéis a los trabajadores ¿cómo es toda la operativa? pero al final son varios players entre comillas que tienen que interrelacionar Devengo es un modelo que se puede calificar como un modelo B2B2C implica la adquisición de empresas como clientes y luego tiene el reto de enrolar a los empleados para que se descarguen la herramienta se registren en la herramienta y empiecen a usar es un modelo de adquisición a día de hoy B2B ¿tenemos alguna idea sobre cómo enriquecer la naturaleza del modelo para que no sea solamente B2B2C? pero lo voy a dejar ahí por ahora porque además eso tiene una cocción sinceramente lenta una de las cosas también que nos hemos dado cuenta es que la cocina de este plato tiene una determinada velocidad hay un consenso ahora por parte de los fondos con los que hemos hablado que es esto es un land grabbing race ¿no? es una carrera por coger tierra ¿no? y hay hay alguna película mítica que es básicamente eso ¿no? emigrantes que llegan a Estados Unidos y casi hay un pistoletazo de salida pues no me acuerdo para que en Oregón Arizona o tal de repente te hicieras con el plot y es terrible porque es una carrera de gente que lo ha dejado todo todavía no sabe muy bien por qué por qué tipo de promesa ¿no? no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esa visión tengo tengo un sesgo muy fuerte que es ganan los mejores productos y el 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 centrarse en determinadas métricas puede tener a veces el objetivo de atraer inversión ¿no? obviamente sin inversión un proyecto de esta naturaleza no se aguanta pero no hay nada más poderoso que la prescripción de un cliente satisfecho versus un ejército de mariachis llamando por teléfono porque eso es otra cosa que también tenemos claro hemos venido a construir tecnología no a gestionar equipos de recursos humanos con funciones de ventas con 20 personas el reto es conseguir vender a las tasas que tenemos que vender pero con un modelo que nos permite transferir de la manera más rápida el valor al cliente a través del producto sí y es que además Fernando especialmente en el mundo fintech este es un mundo que requiere su tiempo o sea porque estás hablando normalmente de dinero la gente no toma una decisión de a quién confía su dinero o con qué hace rápidamente y aquí estamos hablando que digo oye pues no sé al empleado a lo mejor le da igual quién le da a él dinero pero a la empresa no tanto vale que es quien al final en este sentido lo hace pero la propia industria al final esto va de muchas transacciones y poco margen en cada uno con lo cual tienes que tener un volumen entonces si tú ahora mismo quieres saltarte los pasos que tienes que seguir y dices oye pues voy a meter aquí a 50 personas llamando por teléfono pues bueno depende del producto a lo mejor tienes suerte pero lo normal es que tengas que tener paciencia y suceda eso acabes con tu ronda y y se acabó porque nadie te nadie te va a dar más pero pero bueno pues hay que tener ahí paciencia y ahora mismo lo estás viendo como beneficio para la empresa entiendo es como un beneficio que la empresa lo puede dar a sus clientes y y si es así quien quien paga luego el interés entiendo que el trabajador o hay algún modelo donde la empresa cubra parte como funciona esa parte no hay intereses hay un coste primero vale esto se parece a la comisión de un cajero vale aquí ya has cambiado me ha cambiado todo la cabeza muy buena es que es que es importante tener en cuenta que no es un préstamo vale vale es decir es tu dinero o sea si tú el día 15 te vas de la empresa hoy es justo hoy día 15 no pues te llevas el dinero lo que has trabajado hasta el día 15 pues con esto es básicamente lo mismo entonces no es un préstamo es tu dinero que te lo estás básicamente cobrando antes adelantando pero nadie te está prestando nada vale entonces por eso es importante que nosotros huimos de la palabra eso es como un microcrédito no no somos un crédito no somos un préstamo esto no son intereses esto es como decía fernando es un coste de servicio como usar un cajero y perdón que te interrumpí de fernando dale ¿cuál es el coste del servicio fernando? el coste del servicio es a partir de dos euros dependiendo del del tamaño de la empresa a partir de un determinado número de empleados el coste por solicitud de liquidez son dos euros y luego es muy importante también señalar que el primer anticipo la primera solicitud de liquidez de cada mes inferior a 100 euros es siempre gratis siempre entonces si tú lo que necesitas es pedir 75, 80, 90 euros todos los meses puedes usar Devengo para siempre y ese servicio no tendría coste con respecto a quién lo paga la empresa decide si ese esa comisión que cobramos por solicitud de liquidez la paga el empleado o la asume la empresa tenemos empresas que dicen esto es digamos que un extra que le doy al empleado por si lo quiere y oye que se pague el uso en caso de que decida usarlo o hay empresas que deciden ofrecerlo como un como un beneficio social subvencionado Mola entonces luego yo imagínate he pedido 300 euros pues me quiero comprar un cacharro y me lo quiero comprar ya y luego cuando me llega la nómina eso luego sale de mi cuenta 300 euros los devuelvo a Devengo y ya está Bueno no los devuelves tú el modelo es nosotros te hemos fluido el dinero a ti pero el que nos paga de vuelta es la empresa Vale y eso ¿y eso introduce alguna complejidad a la empresa a la hora de de gestionar ¿no? minas y demás Bueno sí y no vamos a ver introduce requerimientos operativos sí complejidad a ver hacer algo es complejo bueno hacer algo es hacer algo no es necesariamente complejo ¿no? no tiene nada de complejo nosotros podemos integrarnos o no con el sistema de gestión de nóminas de la empresa obviamente con los clientes grandes que tenemos esto es un requerimiento porque si no la llevanza operativa cuando hablamos de empresas de miles de empleados se convierte no diría en inmanejable pero se convierte en una carga pesada para hacerla manualmente cuando una empresa tiene 100-150 empleados la carga de trabajo operativa a que da lugar la estimamos en una hora dos horas mes por parte de la gestoría que lleva la llevanza de las nóminas o el recurso humano operativo y digo esta es la mayor carga manual en el escenario no nos integramos con el sistema de gestión de nóminas insisto también nos estamos integrando o hemos integrado clientes que tienen un sistema de gestión de nóminas que necesitan que esto funcione de manera automatizada entonces de lo que se trata básicamente es de encontrar cuál es el modelo apropiado para cada para cada empresa pero vamos las integraciones cuando hay que hacerlas corti son la configuración de un SFTP a veces para comunicarnos con SFTP si nos lo provisiona la empresa tenemos que configurarnos una VPN y colgar un fichero diariamente con una estructura que hemos pactado y y en las gordas 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 una llamada un endpoint para saber si el cliente si el empleado está activo en ese momento de la solicitud quiero decir que una integración de esta naturaleza es una integración que se hace en una semana o menos lo que suele ser difícil es encontrar hueco en el roadmap y voluntad para que digan no que se haga y que se haga ya tienes que tener en cuenta el corte que el concepto de anticipo ya existe entonces todos los sistemas de nómina tienen ya implementado el concepto voy a hacer un adelanto con lo cual la cuestión aquí es básicamente cómo nos llega a nosotros la información de los empleados y cómo se lo transmitimos a ellos y como decía bien Fernando en una empresa de 100 empleados es fácil en una empresa de 6.000 empleados no esto cualquier cosa es un carajal entonces no es que voy a implementar esto pues hombre oye que tal la acogida hasta ahora como se están recibiendo las empresas pues la verdad es que estamos muy contentos nosotros empezamos a comercializar el producto en el mes de enero conseguimos hacer el onboarding del primer cliente a finales de febrero y de repente boom cambió el mundo y es verdad que durante yo diría casi dos meses el go to market ha sido durísimo porque la audiencia que nosotros nos dirigimos típicamente los departamentos de recursos humanos pues yo creo que estaban haciendo frente al mayor desafío de su tiempo ERES ERTE es una regulación que cambiaba casi semanal o diariamente en fin todos los protocolos que han tenido que eventualmente definir para garantizar las condiciones laborales ajustadas a las circunstancias en fin te puedes imaginar entonces no nos hacían caso y eso ha sido un momento muy duro pero que nos ha ayudado a reflexionar sobre muchas cosas también sobre la naturaleza de nuestro go to market y va a haber importantes novedades en ese frente dentro de poco no quiero anticiparlas todavía pero va a haber novedades muy relevantes y lo bueno es que desde hace pues yo diría desde desde principios de mediados de mayo las cosas han cambiado mucho y y es verdad que es que es una nueva realidad no es la realidad precedente pero si acaso un modelo como este sale reforzado en su en la necesidad de ser ¿no? porque el riesgo de que de que la proporción de gente que se queda atrás sea mayor ahora es más acuciante total mira voy a hacer una quiero ir cerrando por no robaros mucho más tiempo pero es que me daría para preguntar un mogollón de cosas más pero quiero hacer una pregunta a Gerard Campillo que siempre hace preguntas muy chulas y y me ayudan muchas entrevistas porque hace preguntas guay y no le quiero dejar ahí que no me haga más y dice oye ¿queréis que vuestro producto es un ejemplo de winner takes all? y si habéis pensado en buscar alguna alianza comercial para acelerar el crecimiento eh la la respuesta la primera pregunta es no o sea winner takes all eh son muy pocos los los sectores que son monopolios naturales desde el punto de vista de estructura de mercado son son muy pocos ¿no? eh ¿cuáles han sido los monopolios naturales? bueno pues eh Facebook es un monopolio natural en la relación con las personas bueno las personas como tienen un contexto profesional y diría todo lo demás pues al final se ha demostrado que bueno que existe el LinkedIn y bueno ni siquiera LinkedIn ha sido la única es verdad que otras quizá están cayendo en desuso pero ni siquiera cosas que estaban basados en efecto de red eh han terminado siendo eh monopolios naturales en todo caso redes sociales son oligopolios naturales ¿vale? entonces desde el punto de vista de estructura de mercado el mercado de nóminas es un mercado muy grande en España solamente en España hay 15 millones de nóminas de las cuales aproximadamente 4 millones son eh administraciones públicas 4 millones y pico 10 millones de nóminas eh sector privado eh es un sector muy grande y en Europa pues hay cientos de millones bueno más de 100 millones de nóminas eh quiero decir hay muchas ¿no? entonces son mercados grandes y la velocidad a la que se capta mercado eh eh tiene una tasa ¿vale? o sea tú puedes decir voy a montar un call center para captar ¿vale? bueno si ese es tu modelo la implicación que tiene ese modelo es que te estás gastando mucho en adquirir es verdad que estás haciendo land grabbing pero todo eso que estás invirtiendo en adquirir a esa velocidad en hacer land grabbing no lo estás metiéndole metiéndoselo al producto para devolverle al cliente el mayor valor a la mayor velocidad posible puede ocurrir que alguien con una estrategia que hace undercutting en ventas consiga mejores prescriptores y mejor producto ¿quién es el ganador? básicamente ¿quién es el ganador? depende de cosas como ¿dónde pones la línea de meta? porque en una carrera no es lo mismo ir el primero en la primera vuelta que ir el primero en la última ¿vale? entonces las carreras son largas uno y dos este no es un mercado en el que se den las condiciones de winner takes all no es un monopolio natural dicho esto los fondos apuestan por los category winners y ellos y los fondos inducen una determinada manera de pensar en el emprendedor ¿vale? yo lo que digo es el emprendedor tiene que ser consciente de la naturaleza de los fondos que además es perfectamente legítima en sus quiero decir es una naturaleza absolutamente quiero decir inteligible entendible y sus objetivos son perfectamente legítimos pero no sé si debe haber una identidad entre los objetivos del fondo y los objetivos del startup en este sentido eso es verdad esto es como los zorros ¿no? que siempre comen gallinas y por eso no se les puede acusar exacto y luego no que no que considere que en esa analogía el fondo sea el zorro y la startup la gallina pero estoy de acuerdo con que a veces la tuleta de las cosas es la que es y quiero decir no es muy útil someterla a juicio y luego con respecto al tema de las alianzas obviamente sí ahí lo que hay que tener claro es el line of sight que es ¿cuáles son todos los caminos por los que yo puedo llegar a las personas para las cuales quiero construir un contexto de triunfo? es decir ¿en qué contextos de qué personas quiero estar presente para ayudarles a triunfar dado ese contexto y eso tiene muchos caminos procesadores de nómina proveedores de software de gestión de nóminas bancos otros proveedores de servicios tecnológicos que tengan como audiencia los mismos clientes target que nosotros tenemos quiero decir sin duda le estamos dando vueltas todo el tiempo explorando y de hecho estamos activando algunas colaboraciones un poco en la línea de los ejemplos que hemos puesto nada ganarte irme enterando un poquito más de siguientes movimientos ya para acabar quería conocer al final estoy diciendo esto es un es un proyecto que tiene que tiene una visión a medio largo plazo no me está quedando claro que no estáis pensando en dentro de dos años hacer un éxito cuál es la visión del proyecto de cada uno de vosotros cómo lo veis a cuántos años vista miráis yo en cuando hacemos entrevistas pongo un horizonte de cinco años más menos uno vale entonces eso te da el rango cuatro o seis eso solo para ser capaces de desplegar la visión que tenemos en mente ahora que puede ir cambiando vale entonces qué sucederá por el camino hasta dónde llegaremos nos dejarán llegar y demás pues es algo que veremos pero pero es un rango que como decía antes dentro del mundo fintech considerar algo por debajo de eso es que no es para mí no es ni realista o sea sí que puede ser ya te digo ahí pero bueno no sé siempre hay casos ¿no? pero pero vamos es un poco el rango que tenemos en mente vale y Molpe tú o sea tú lo ves esto como que acaba en un éxito que acaba en una gran empresa que hace muchas cosas o en qué va a acabar a ver en el mundo de financiero por decirlo de alguna forma tiende a la concentración vale como decía antes es un punto en el que son márgenes muy pequeños y además cada vez menos vale y entonces en el que se tiende a la concentración incluso yo que sé si llega un competidor grande inglés que quiere entrar en España lo que estamos diciendo antes oye te cuesta crecer esto es poquito a poquito tal pues muchas veces dices joder en vez de invertir en un equipo durante tres años para llegar donde están estos ahora me prefiero prefiero comprar esta empresa y tirar para adelante y gano ya una base de clientes gano una tecnología gano muchas cosas entonces si te tengo que decir digo por la naturaleza de la industria es probable que acabe ahí pero nosotros no estamos construyendo eso como decía antes nosotros tenemos un propósito veremos hasta donde podemos llegar y donde nos dejan llegar un poco como contaba también Fernando en el caso de Aplázame la visión que podemos tener pero no quita a que la naturaleza del sector tienda a esa concentración entonces bueno nosotros a disfrutar del viaje hacer lo que queremos hacer como lo queremos hacer para quien lo queremos hacer y lo que tenga que venir que venga y que sí me gusta me gusta esa forma de verlo Fernando no sé si compartes quieres matizar algo la verdad es que comparto comparto la visión si tuviera que expresarlo en forma de ambición de deseo pues ojalá de vengo venga para quedarse en el sentido de que su misión permanece siempre inquiabrantable independientemente de la estructura de propiedad y del liderazgo y es un tipo de capitalismo que busca la viabilidad al tiempo que contribuye a hacer fixing del sistema que bien habla Fernando es que practica mucho está todo el día tiki 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 lo estoy diciendo y sigo diciendo chique lo compro lo compro Fernando Molpe muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias y todo lo que estáis también haciendo con Devengo me encanta la visión y a mí incluso me habéis roto los esquemas porque no conocía que os sigo pero no conocía el modelo 100% me parece súper interesante así que muchísimas gracias por todo no sabes el placer que es estar juntos que ganas tengo de que sea presencial para que podamos hablar de esos otros temas que no deben hablarse en un podcast y pasar la vida juntos eso di que sí di que sí un abrazo nada corte gracias a ti un abrazo adiós adiós y y Gracias por ver el video.